No lo atraviesa pero le hace el... No, en el segundo disparo ya lo... Este es de aluminio Este es de aluminio y este es pasta Venga yo quiero darle una con esta La otra a mi dijo si Si lo atraveso Y eso fue con que? Con Oscursan o con Robo Oscursan yo solo tengo Oscursan Voy a darle al teclado No necesitas No necesitas Yo se la voy a formar No necesitas Ay ya se